Ya estamos en una emisión más de su noticiero local B Noticias. Su servidora Araceli Pérez le dará a conocer los pormenores de lo que acontece en nuestro municipio, la región, la nación y el mundo. Para iniciar, sobre la carretera Chignahuapan-Aquitzla se han de hecho diversas denuncias por asaltos por lo que el área de seguridad y proximidad de caminos región 2 Zacatlán a cargo del comandante Leonel Hernández Morales intensifica el operativo pasajero seguro. Veamos cómo es que se realiza. Bien, se está implementando un operativo de pasajero seguro, esto con la finalidad de brindarle seguridad a todos los usuarios del servicio público. Una vez que hemos recibido una queja en la cual fueron asaltados en este tramo de la carretera estatal Chignahuapan-Aquitzla. Primero nos identificamos como policía estatal del área de seguridad de caminos, les decimos que estamos realizando un operativo de pasajero seguro y que por su propia seguridad les pedimos que desciendan los caballeros, en la cual nosotros vemos que no traigan un arma blanca o algún arma, que no traigan nada que comprometa su estado y les recomendamos a las mujeres que denuncien a 911. Las personas del servicio público nos agradecen el operativo que estamos realizando, nos lo dicen y pues nos piden que lo hagamos en la tarde noche ya que este tipo de situaciones las hacen más en la noche.